En este video voy a recontar tres historias de Superior Spider-Man, las tres escritas por Chris Yost con arte de Paco Medina. Como referencia ocurren después del arco Último Deseo. Y aquí va. Dr. Octopus está muerto. El involucramiento de Spider-Man en su muerte está siendo cuestionado. Peter Parker despierta en su departamento. Va al baño y piensa, lo hice. Finalmente lo vencí. Vencí a Spider-Man. Ja ja ja. Ja ja ja. Otto ha tomado todo lo que era de Spider-Man. Todo lo que fue. Y todo lo que será. Ha tomado su vida. Sí, Mary Jane. Me encantaría cenar contigo el viernes. Le arrebaté la vida. Y luego lo maté. Tuve una vida de conflictos violentos. Y la muerte había venido por mí. Pero no me rendiría tan fácilmente. Spider-Man robó el legado que iba a dejar. Pero cometió un error fatal. Usó mi tecnología en contra de mí. Al hacerlo dejó una parte de sí. Desde mi lecho de muerte, lo ataqué. Transferí mi mente en su cuerpo. Y dejé su mente en el mío. A Spider-Man solo le quedaban horas para vivir. Y a mí una vida entera. Y en la batalla final realmente vi a Spider-Man. Que gran poder conlleva gran responsabilidad. Más o menos. La vida de Peter Parker crecía disciplina. Su vida era un caos. Nunca se aplicó de lleno en la ciencia. Como yo sí lo hice. Sus diseños nunca fueron lo suficientemente lejos. Pero ahora su vida es mía. Mi intelecto, mi genio, mis creaciones, mi voluntad. Movimiento independiente es funcional. Seguimiento de objetivos es demasiado lento. Amanece y me percato que he trabajado toda la noche. Los nuevos lentes para la máscara están casi listos. Luego recibe un mensaje de Mary Jane. Le recuerda sobre su cita el viernes. Por los recuerdos de Peter, Otto sabe que nadie lo conoce mejor que ella. Pero entre más piensa en ella, más se percata que es un riesgo. Peter Parker es un tonto. Va caminando por la calle y ve a un ladrón. Alguien deténgalo. Y Otto lo golpea. El ladrón cae y queda inconsciente. Supongo que eso fue instinto. Luego llega Horizon Labs. Y Grady y Watu le piden que vea sus nuevos inventos. Sería un placer hippie gordo. Y chico calvo. Lo veré después. Espera. ¿Crees que soy gordo? Watu le dice que no. Otto piensa que todo lo que hizo Peter fue un desperdicio para su inteligencia. No. Pero Peter no es un genio. No es nada. No hay intelecto que se compare el mío. Parker quizá fue bueno. Pero yo soy superior en todo aspecto. Se pone el traje de Spider-Man y dice que Horizon es impresionante. Impresionante para cualquiera. Pero no soy cualquiera. Necesito mi laboratorio. Las rejas se abrían con sus brazos robóticos. Por lo cual tiene que improvisar. Ah, hogar, dulce hogar. Memorias vienen a mí. Mis memorias. El trabajo que hice aquí. La ciencia. Los hombres que comandé. De pronto su sentido arácnido se activa. Pues los sistemas de seguridad se activan. Ah, sí. Ahora lo recuerdo. Están calibrados a mis brazos. Mi voz. Mi latido de corazón. Cosas que ya no tengo. Atención intruso. Has cometido un error invadiendo la guarida de Doctor Octopus. ¿En serio suena así? ¿Como una morsa? Esto le trae una sensación de déjà vu. Ha tenido esta pelea en muchas ocasiones. Pero nunca así. Nunca desde este lado. Desde su lado. Y se da cuenta que sin importar lo brillante que era, ni lo tanto que ridiculizó a Spider-Man, sin importar cuánto me esforzara, la simple verdad era esta. Doctor Octopus siempre perdió. Mi voluntad. Mi intelecto. Mi poder. Nunca fue suficiente. Siempre quería más. Y yo fallé. Soy mejor que eso. Debo ser mejor que eso. Mejor que ese tonto con mandíbula débil. Mejor que Art Octavius. He visto a través de los lentes de Peter Parker. He visto mis errores. Y las cosas van a cambiar. Pues Art Octavius ya no existe. Sus días de derrota han acabado. Doctor Octopus está muerto. Larga vida Superior Spider-Man. Con esto acaba la primera historia. La segunda historia es con Wolverine y los X-Men. Entonces aquí va. Una nube de humo se alza sobre la ciudad. Otto piensa que esta ciudad siempre está en pánico. Con frecuencia fui la causa cuando era Doctor Octopus. Pero ahora soy Spider-Man. Y cuando detecto pánico de estas personas, llego a salvar sus pequeñas vidas. Pero cuando veo de qué huyen, admito que Peter Parker vio cosas muy extrañas en su vida. Alienígenas, dioses, mutantes. Vivió una vida excepcional. El problema es que ahora esa es mi vida. Ante él, la patrulla antiaraña de la ciudad se enfrentaba a una araña gigante. Spider-Man se trepa a la araña y la comienza a analizar. Una araña de jardín. Hay cierta ironía aquí. Destruía a Spider-Man. Ahora destruyo su homónimo. Todo en nombre del bien. Pero la araña se lo quita de encima. Se pregunta si es un resto del brote de Spider-Island. Toma un poste y decide improvisar. A un lado imbéciles. Luego se acuerda que Spider-Man hace bromas. Está bien, monstruosidad. Prepárate para conocer a tú. Pero la araña lo saca de onda y no sabe qué decir. La araña tiene ojos humanos. No me esperaba eso. De cualquier forma, es una amenaza a la gente de la ciudad. Por eso debo acabar con ella. La suerte está echada. Pero de pronto un rayo cae sobre ellos. ¿Qué es esta locura? El cielo estaba despejado. No aguantaré esta... Esta locura. Había sido Storm, quien venía con los X-Men. Hank le dice, disculpa Spider-Man, pero por muy descabellado que suene, esta araña es un trabajo para los X-Men. Y Otto piensa. Dicen que el próximo paso en la evolución. Homo superior. Más bien, fenómenos genéticos. Iceman le pregunta a Spider-Man si es su mascota. Otto piensa que nunca se ha molestado con ellos. Pero Parker los conoce. Ha peleado al lado de ellos. Y contra ellos también. Casi destruyeron todo en su reciente batalla contra los Avengers. Kitty toma a los agentes y los lleva a un lugar seguro. Wolverine dice, Hank, averigua esto. Y tú, no te metas en esto. Spider-Man dice, yo y piensa. Homo superior, cómo no. A Iceman le gustan los chistes malos más que a Parker. Storm es bella y fácilmente la más peligrosa. Luego Beast dice, los escaneos son inconclusos. Es tanto un mutante como una araña. Y Otto sigue con su escaneo. Rachel Gray ve un futuro alterno y tiene telepatía. Eso puede ser un problema. Hank dice que la criatura tiene tres cepas de ADN. Y Otto piensa, afortunadamente, su enfoque no está en mí. Kitty dice, Logan, lo siento. Me distraje. Las arañas me dan asco. Spider-Man observa la araña y piensa, bioenergía se está acumulando dentro de ella. Tres cepas de ADN. Por Dios, Storm, mueve a tu gente. ¿Qué? Saca a Storm del camino. Ahora. Pero la araña gigante le escupe una sustancia a Storm. Pero Spider-Man la toma. Y pensar que dijeron que no me metiera. Te tengo, Stormy. Ey, gracias. Gracias. Otto piensa, ¿en serio dije eso? El disparo de energía es una especie de poder mutante. Tiene tres cepas de ADN. Araña, obviamente. Mutante. ¿Y cuál es la tercera? Ah, ve. Al menos uno de ellos se cayó. Ororo, ¿te encuentras bien? Ella dice que sí. Gracias a Spider-Man. Él dice que no lo mencione. Ahora. Sacaré a esta cosa de su miseria. Si nadie tiene problema con eso. Claro. Espera. ¿Qué? Spider-Man. Cúbrete. Ahora dispara rayos de sus ojos. Este le contesta. Gracias. No lo había notado. Spider-Man se pone sobre la cabeza de la araña y la golpea. No. ¿Qué está haciendo? Debemos contenerla. No matarla. Con eso tengo su atención. Ahora para acabar con ella. Storm. Necesita un cambio de presión atmosférica. Ahora. Storm no sabe cuál es el plan de Spider-Man, pero le hace caso. Y ahora para el golpe de gracia. Y listo. De nada. Pero Wolverine le dice. Tú. Ven aquí. ¿A qué crees que estás jugando? Wolverine. Nunca me vuelvas a tocar. Y Spider-Man lo golpea. Wolverine lo intenta golpear, pero Spider-Man lo esquiva. Siente que se está conteniendo. Pero yo no le regreso el favor. Y lo corta con sus garras. No se humillará por él como Parker dejó que lo hiciera. Soy más fuerte. Más rápido. Más inteligente. Superior en todos los sentidos. Y es hora de que se lo demuestre. Los demás quedan impresionados. Pero Bobby les recuerda que sigue lidiando con una araña gigante. ¿La araña? Ya me encargué de ella. En ese momento esta cae del edificio. La mataste. Pero Hank dice que no. Solo la aturdió. Bobby dice. Entonces olvídalo. Buen trabajo. Hank le pregunta que cómo lo hizo. Spider-Man explica. Es fisiología arácnida simple. Un golpe conmocionante a través de su exoesqueleto. Cerca de su cerebro. Combinado a la sensibilidad de una araña. De cambios de presión atmosférica. La puso en shock. Y el golpe final a su sistema circulatorio. La derribó. Aunque con cierto retraso debido a su tamaño. Los demás se quedan pensando. Vamos. Soy Spider-Man. Me la paso mucho tiempo estudiando arañas. Pero donde había caído la araña. Aparece una mujer. Eso se ve menos como una araña. Rachel la analiza y dice que no tiene memorias. Es como si acaba de nacer. Fascinante. Si lo que dice es cierto. Pero su sentido arácnido se activa. Intentemos esto de nuevo trepamuros. Spider-Man le pregunta si no se cansa de que lo humillen. No podrías tocarme si. Pero Wolverine lo somete. Te toqué chico listo. No sé cuál es tu problema hoy. Rachel. Da un vistazo a su cabeza. Asegúrate que es quien dice ser. Esto no es bueno. Puede ver quién soy verdaderamente. Vamos. Solo vuéleme. ¿Acaso vuelo como yo? Sí. Pero quizá estés poseído. Claro. ¿Por qué salvar a la ciudad de una araña gigante? Es tan sospechoso. Cuando ustedes son poseídos, le prenden fuego al planeta entero. Ey, no leas mi mente. Si lo haces, te demandaré. Estoy seguro que a Capitán América no le gustaría que invadieran mi privacidad. Y ella dice. Logan. Tiene razón. Aparte, no me digan que nunca han pensado en darle una paliza a Wolverine. Buen punto. Es cierto. De hecho, estoy pensando en eso en este momento. Hank piensa que deberían concentrarse en la chica. Aunque sí posee ADN mutante, no es una mutante. Alguien la alteró genéticamente. ADN humano, ADN mutante y ADN de araña. Storm piensa que fue Mr. Sinister. Pero está muerto. Pero nunca había mostrado interés en ADN humano o ADN de animal. Antes de irse, Kitty le dice que se ve algo diferente. Spider-Man contesta que la gente cambia. Pensaría que los mutantes entenderían eso. Y si no lo sabe todavía, Beast pronto lo sabrá. Tiene la mente de una recién nacida, porque seguramente nació ayer. Es una clon. Hay alguien más que pudiera ser responsable por esto. Un dolor de cabeza con el cual no quisiera lidiar. Debería mandarle una canasta de frutas a tu jefe. Su trabajo es brillante. Querido Mr. Sinister, gracias por darme acceso a tu tienda de dulces genéticos. Esto me tomará algo de tiempo, pero tengo mucho trabajo que hacer. Con esto acaba la segunda historia. La tercera historia es con la Fundación Futuro, la FF, y aquí va. En la Autoridad de Variación de Tiempo, un agente dice, infracción, infracción. Señor Oboros, hubo un incidente. Cálmate, hijo. Veamos el papeleo. Revisa el reporte y dice, este va a ser uno de esos días. ¿No es así? A los de arriba no les gustará. La locación objetivo es... El edificio Baxter, en Nueva York. Superior Spider-Man iba hacia ahí. Los Cuatro Fantásticos. A ellos les tengo algo de respeto. Red Richards es un hombre brillante, y reconoce que mi genio es superior al suyo. Pero cuando llega, ahí no se encontraban los Cuatro Fantásticos que él conocía. Los Cuatro Fantásticos se han ido, y han dejado a estos cuatro a cargo. No estoy impresionado. Scott Lang es un ladrón. Usa tecnología de Henry Pym. Jennifer Walters es una abogada, que por suerte obtuvo una transfusión de su primo. Hulk. Medusalith Voltagón. Esta es aceptable. Darla Dearing. No tengo idea de quién sea. Reed mandó una señal de socorro desde el microverso. Y Spider-Man les dice, hicieron bien en llamarme. Yo lideraré la misión. Pero Scott le dice que no. Te necesitamos para algo más. Te necesitamos que le hagas de niñero. Y Otto queda a cargo de los niños de la Fundación Futuro. Los Moloides tienen varios proyectos, y solo esperan que regrese Ben, a quien admiran mucho. Spider-Man los describe como unos genios mocosos. Otto queda algo impresionado, hasta que se da cuenta que están diseñando helado que no se derretía. Si este es el futuro, lloro por la humanidad. Odio a los niños. Dragon Man le pregunta que qué piensa. Yo amo a los niños, pero puedes cuidar de ellos, ¿no es así? Él dice que su naturaleza pacifista no se lo permite. Ya con Bentley, y le dice que ya checó a los golems amarillos, a los chicos peces, a la chica arrogante, al chico creído, y a los niños verdes y morado. ¿Tú en qué trabajas, clon? Dirígete hacia mí como amo Bentley. ¿No tienes algún ladrón de bolsas a quien perseguir? Gracioso. Oye, cuando domine el mundo lo verás. Otto piensa que le recuerda a él cuando tenía su edad. Quizá este me caiga bien. Vaya, nada mal. Un diseño ingenioso. Un motor cronal. ¿Qué vas a hacer con esto? Alex Power y Dragon Man llegan ahí. ¿Alguna vez llevaste a los niños de Avengers Academy a pelear contra el crimen? Esa es una buena idea. Reúnan a los infantes. Comiencen a idear una forma para eliminar el crimen. Me reuniré con ustedes en breve. Pero Otto tenía otros planes mientras estaba ahí. Y va a la bóveda. Busca algo. Pero de pronto, su sentido arácnido se activa. ¿Qué es esto? ¿La suerte, Parker? Death's Head. Y Death's Head le dice. Necesitas morir ahora. ¿Está bien? Nada personal. Otto piensa. Un cazarrecompensas robótico del futuro. ¿Pero por qué está aquí? Intentando matarme. Pero en ese momento, agentes de la Autoridad de Variación de Tiempo llegan. Oigan, ¿acaso esto es necesario? Otto piensa que odia a los niños. Pero pensar que están en peligro lo pone en tenso. Eliminación del flujo temporal comenzando. Otto no puede soportar pensar en esto. Alerta. Desplazamiento cronal detectado. Alerta de intruso. Identificando señales de energía. Los agentes llegan con Bentley. ¿Saben a quién amenazan? Pero los sistemas de seguridad contienen a los agentes. De vuelta con Spider-Man, Death's Head dice que lidiará con él después. Robot, no lidiarás conmigo. Lo que sea esta cosa está venciendo las defensas de los cuatro fantásticos. Pero donde Reed Richards fallará, yo seré exitoso. Y Spider-Man lo taclea. Pero el señor Oboros y agentes llegan ahí. Death's Head. Fuiste contratado para lidiar con cualquier resistencia. Qué decepcionante. Por orden de la Autoridad de Variación de Tiempo, por crímenes futuros en contra del flujo temporal, la Future Foundation debe ser eliminada. Alertando Avengers. No creo que eso sea necesario. Otto sabe quiénes son. Gracias a las memorias de Peter, su misión es salvaguardar el flujo temporal. Aunque eso suene muy ridículo. Alex pregunta, ¿y de qué crímenes somos culpables? Un momento por favor. Veamos. Después de los eventos de Spider-Island, y el plan de Octavia es de destruir la tierra, y la muerte de... Se detiene y se dirige a Spider-Man. Entonces tú, tú eres. Otto piensa. Lo sabe. Es del futuro y de alguna forma lo sabe. Por lo que le cubre la boca con telarañas. Esto se ha vuelto más complicado. Las negociaciones han acabado. La obliteración comienza. Alex pregunta, Spider-Man, ¿qué estás haciendo? Dragon Man dice que esto debió de haber sido una conversación. No más violencia. No me cuestionen. Lleven a los demás a un lugar seguro. Yo lidiaré con estos cretinos. Y piensa, antes de que revelen mi identidad. Pero Death's Head lo toma. No seas descortés. Mantengamos las cosas profesionalmente. No hay necesidad de insultarnos. Pero Spider-Man le dice que ha tenido suficiente de él. Y le arranca la cabeza. De pronto, un agente llega. Señor Ovorus, quería una actualización en espera. ¿Ese es Spider-Man? ¿Acaso sigue siendo? Y Spider-Man también le tapa la boca. Ovorus dice, suficiente. Traigan a Death's Head de un punto más temprano en el flujo temporal. Y este pregunta, ¿por qué estoy muerto? Spider-Man lo patea y le dice que no lo tome personalmente. Spider-Man, creo que no estás ayudando. ¿Te parece si usamos la estrategia de mejor hablar las cosas? Quizás. Tú, persona del futuro, dime qué harán estos niños. Y los detendré. ¿En serio crees que eres un héroe, Spider-Man? Pero Otto insiste. Dímelo. Está bien. En dos días, un aparato creado por la fundación futuro, creará un agujero en el espacio-tiempo, causando devastación cronal. Pues los accidentes pasan. Pero Ovorus dice que la persona que creó este aparato, lo hizo a propósito. Todos miran a Bentley. ¿Qué? ¿Por qué todos asumen que soy yo? Spider-Man dice que vio los planes de su cuarto. Tú hiciste esto. Pero dice que no ha hecho nada. Bentley. Vamos. Será glorioso. Bentley. Está bien. No lo armaré. Pero tras revisar esa línea de tiempo, de cualquier forma, será destruida. Bórrenlos. A todos ellos. Pero Spider-Man dice. Esperen. Solo esperen. Y piensa que haría Peter Parker. Pero se da cuenta que Bentley es un supervillano en potencia. Un yo joven. Le dice que debe destruir los planes. Y si no, ¿qué? Spider-Man se acerca y le susurra en el oído. ¿Eh? Se dio cuenta que lo mejor era pensar qué haría Dr. Octopus. Y Bentley dice. Lo prometo. Eh, wow. El evento fue eliminado. El futuro vuelve a su marcha. Entonces, los agentes de la autoridad de variación de tiempo se van. Pero lo seguirán vigilando. Spider-Man piensa que los niños ya no lo ven con amor. Pero con respeto. Respeto y temor. Luego llegan los cuatro fantásticos alternos. Hola chicos. Hemos vuelto. ¿Todo está bien? Por supuesto que lo está Lang. ¿No es así niños? ¡Sí! ¿Qué demonios pasó? Lo que pasó es que mientras estaban de viaje, salvé al universo de estos niños. Esta es la última vez que le haré de niñero. Díganos. ¿Qué pasó? Eh, es algo complicado. Spider-Man hizo que Bentley se orinara. Bentley dice que claro que no. Los analistas de la autoridad de variación de tiempo asumieron que Death's Head fue eliminado de la línea temporal 616. Pero este no fue el caso. El único asunto pendiente es Spider-Man. Que le aguarda su futuro. Ve por ti mismo. Por Dios. ¿Por qué no lo paramos? Podríamos evitar que esto pasara. Todas las vidas. Pero Boris dice que no pueden. La amenaza que le hice. No la puedo respaldar. Se encuentra fuera de nuestra jurisdicción. Lo que pasará será terrible. De eso no hay duda. Pero no tiene que ver con el tiempo. Es sobre algo mucho más siniestro. Y Spider-Man dice. Bienvenido a casa, Sandman.